Ganas, tienes que tener muchas ganas y eso ya solo ya realmente no es un trabajo, es una pasión. Lo más importante es establecer las bases de lo que es la tradición. Se puede llegar lejos como ya tenemos a nuestros buenos cocineros canarios en la élite de la gastronomía nacional. Pues podría ser mi profesión y es que tenemos el mercado, nuestra recoba. Hay que ir, hay que ir porque ves, ahí ves la tierra. Pues la verdad es que aspecto de presentación está muy bien. Los chicos la verdad es que hacen un buen trabajo. Otro 10 para los chicos. Jóvenes, joven talento, producto kilómetro cero, promoción turística. Yo creo que aúna muchos atributos para hacer una apuesta por el presente y futuro de lo que queremos ser. Yo creo que aúna muchos atributos para hacer una apuesta por el presente y futuro de lo que queremos ser. Yo creo que aúna muchos atributos para hacer una apuesta por el presente y futuro de lo que queremos ser. Yo creo que aúna muchos atributos para hacer una apuesta por el presente y futuro de lo que queremos ser.